Ya la reforma había pasado, se salieron con la suya, todos conocemos la historia. Recuerdo que iba a haber un congreso de Morena. Lo recuerdo muy bien porque Andrés Manuel estaba aquí, en Veracruz, de visita. Y estaba conmigo Rocío Nale y él. Yo era diputado federal, recién electo. Me dice, quiero que vayas al congreso, es muy importante. Y le digo, pero es que yo mañana tengo un compromiso. El magisterio va a manifestarse en contra del examen. Y probablemente ellos temen que los vayan a reprimir, entonces yo voy a ir porque soy diputado federal. A ver si el fuero ayuda en algo y no nos moqueten tan duro. Andrés Manuel me dice, pero es que es muy importante que vayas. Era cuando iba a anunciar a los promotores de la soberanía nacional. Ya se habían hecho encuestas y yo era el promotor de la soberanía nacional de Veracruz. Él ya tenía el resultado de esas encuestas. Yo eso no lo sabía sino hasta cuando sucedió allá. Porque en ese momento le dije, yo di mi palabra. Y me dijo, ah, no, eso cambia las cosas. Si tú diste tu palabra, la tienes que cumplir. Dice nada más que te apuras y a ver si nos alcanzas.